La final, la cátedra Ruth Vencia, triple campeona de Europa, mandando este beso virtual a todo el mundo del atletismo. Exactamente. Yo lo recibo con mucho traguiño, eh. Qué alegría. La primera mujer que lo consigue, encadenar, en forma de hat-trick, los títulos de campeona de Europa en Helsinki, Zurich. Y ahora en Amsterdam. Qué bien suena eso, eh. La única mujer del mundo que ha sido tres veces campeona de Europa. La primera mujer que ha sido tres veces campeona de Europa, el mundo que ha sido tres veces campeona de Europa. La segunda mujer que ha sido tres veces campeona de Europa a las partes. ¡Gracias! Siempre llevará a Amsterdam en su corazón Ruth Veitia, a quien empezó todo hace 15 años, se proclamó campeón de Europa Sub-23 y hoy en este 2016, año en el que ha grado en Oslo y en Estocolmo, en esas pruebas de la Liga de la Marte, acaba de inventarse de nuevo una vez más.